¿Cómo fue la persona que llegaba a su hogar después de haber estado trabajando en su periódico y se desconectaba completamente para participar en las cosas familiares? Siempre había comida juntos, siempre había ver algún programa específico que le gustaba a él en la televisión de esa época y compartir y oír los partidos de fútbol los fines de semana o ir al estadio. Yo creo que era un padre muy normal, muy cariñoso, muy amoroso. Llegar, cruzar la puerta de la casa y olvidarse completamente de lo que había visto, ese ajetreo, ese trabajo tremendo de todos los días en el periódico. Quedaba relegado a un segundo plano y empezaba a preguntarle a cada cual cómo le había ido en el colegio, a mi mamá las cosas del día. Tocaba sacarle las informaciones casi que a regañadientes.